A la sesión de carácter extraordinario de 27 de junio de 2011, pasando frecuentos los grupos municipales, izquierda o unida. Completo. Partido Socialista. Completo. Partido Popular. Completo. Poder Estudios. Completo. Pues antes de comenzar la sesión, rogaría que nos pusiéramos en que guardásemos un minuto de silencio por los dos militares muertos en la planificación. Gracias. 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 políticos se constituirán mediante escrito elegido al presidente, suscrito por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General de la Constitución dentro de los cinco días siguientes hábiles a la Constitución de la Constitución. En el mismo escrito de Constitución será constar la designación del portafol del grupo, pudiendo designarse también los suplentes. En este sentido, voy a dar lectura a los distintos escritos que mandaron los grupos políticos. Izquierda Unida. El grupo de Izquierda Unida ha designado a su misa de la Gómez como su portavoz y los distintos órganos de decisión de la Ayuntamiento de la Constitución, con el fin de que surta los efectos oportunos. Téngase por presentada la Presidente de Claros 1, que suscribe a los concejales Izquierda Unida, doña Ángela Vagina de la Local, doña Yacina Triguero, doña Esther García López, doña Juan Alberto Fernández, doña Maica Barros Avarria, doña Alfredo Montes, doña Enrique García y el propio concejal elegido con vuestra voz, don José Luis Garriño. Firman que esté escrito los ocho concejales del Grupo Municipal Izquierda Unida. Escrito lo presenta el Grupo Municipal Popular. A la alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Castellón, don Jesús Pablo González, don Montesario Álvaro López, doña María Estreza Pico Fernández, don Juan Jorás Casal de García, doña Maturada Díaz Díaz, doña Ángela Españero García, concejal de este ayuntamiento, avancado lo establecido en el artículo 23 y siguientes, el reglamento de la administración y funcionamiento del régimen político de las recolecciones locales, comparecen y con el libro de los clientes ponen. Que mediante este escrito los formantes vienen a constituir el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Castellón. Que asimismo vienen a asignar como portavoz del citar grupo a don José Pablo González, don Marteñones, y como sugerente el mismo a don Montesario Álvaro López. Por todos los puestos, solicita que tenga un propósito de ser escrito, se admita y que organiza todas las administraciones bien constituidas. A los sujetos oportunos se suele emitir. En Castellón, 3 de junio de 2011, donde afirman los seis concejales del Grupo Popular. El Grupo Municipal del Fórum presenta el siguiente escrito. La señora presidenta del Ayuntamiento de Castellón, don Manuel Antonio López Tamargo, don Miguel Benito Jiménez, doña Rosa María Hernández González, doña Melo Rosario Blanco González, concejal de este ayuntamiento, comunican a la señora presidenta su constitución como grupo político, foro de ciudadanos, entre paréntesis, FAC. Asimismo, ponen en su conocimiento que a partir de la presente fecha, por acuerdo de nuestro grupo, ha sido asignado como votavoz, don Manuel Antonio López Tamargo y, como su presidente, don Miguel Benito Jiménez. Lo afirman también los cuatro concejales del Fórum de Ciudadanos. El Grupo Municipal Socialista presenta el siguiente escrito. Los propiedades que lo ha establecido y el artículo 55 del Ayuntamiento de la Comunicidad a parado en el pleno de abril de 2003 y los efectos previstos de su artículo 52 de la la Comunicidad Municipal, la denominación de este grupo será el Grupo Municipal Socialista de Castillón. Será formado por don Manuel Árcala de General Hernández, don Manuel Suldo José Cardón, con don Betarbé Peña-Péñez. El portavoz del grupo municipio socialista será don Manuel Árcala de General Hernández, de su constitución de Acedo José Adelcio Fernández, con don Manuel Suldo, y por ser campeón y con los donos suventos de la Converé Peña. Afirman también los tres concejales del Grupo Socialista. Bien, siguiente punta, expediente 1.286-2011, resoluciones de alcaldía relativas a nombramientos de tenientes de alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Alcalde y Concejal, delegado Alcalde. La resolución de la alcaldía que no se constituye de la corporación el 11 de junio de 2011, resultando proclamada alcaldesa reciente a que sucibe, se estima necesario, proceder al nombramiento de los tenientes de alcalde de este indicamiento de acuerdo con lo establecido, las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. En consecuencia de conformidad por dispuesto en el artículo 21.2 y 23.3 de la década del 85 de abril, la reguladora de las clases de la Junta de Gobierno Alcalde y Artículos 46 y 47 del ROF, disuelvo primero, nombrar como tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Castellón, los señores concejales y miembros de la Junta de Gobierno Alcalde, cuya relación yo bien con lo que se expresan. Primero, nosブ debesitaron tienen los cargos de conformidad con lo establecido en los artículos 22.3 de la década del 75 de abril y 470 de reglamentos de la Nación de Famiglia, que básicamente serán las disposiciones estructurales de esta alcaldía, la almuer introduction de sus funciones. por el orden de deslomamiento de los casos de ausencia, la vacante federal y vendimiento que inconsequite a éste para su sitio de adribuciones. Tercero, notificar la presente resolución a los interesados y exponer la publicación de la misma en el BOPA y el documento establecido en el artículo 46.1 del ROF. Cuarto, dar cuenta del pleno de la corporación en la próxima sesión que se celebre de las bancas a 20 de junio de 2011. Vamos a hablar de la resolución de la constitución de la Junta del Gobierno local que está en este punto de vista. Habiendo se constituido la corporación del pasado 11 de junio de 2011, resultando proclamada cada ejército de la que suscribe el sistema necesario proceder al montamiento de los miembros de la Junta del Gobierno de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales y agentes en materia de la región y local. Teniendo en consideración las consultas delucidas en relación con la composición del Departamento de la Municipal y de la Comunidad de los establecidos en el artículo 52 del ROF, resuelvo. Primero, designar como miembros de la Junta del Gobierno local del Ayuntamiento de Castellón a los señores concejales que a continuación se relacionan presidenta, doña Ángela Valerina de Arnaval, vocales, doña Yasuía Tineros Tevez, doña Maristola García López, don José Luis Ibañido Gómez, don Juan Alberto Fernández Pérez, doña María Carmen Barros Avalio, don José Alfredo Montes Suárez. Segundo, noticiendo la presente resolución a los interesados en los efectos oportunos disponerse de dedicación del voto. Tercero, doctor, intercrito operativo en la próxima sesión que se celebre de la planca fecha de junio de 2011. Resolución relativa a las delegaciones. Teniendo en consideración la conveniencia de distribuir dichas responsabilidades de gestión, de conformidad con el régimen de delegaciones establecidas por el artículo 23.4 del artículo 85 de 2 de abril y 43 y siguientes, doctor, resuelvo primero con un carácter genérico como concejales delegados de área a los señores concejales que a la obligación se señalan con la investigación de un ámbito orgánico o funcional correspondiente. Doña Ángela Valerina de Arnaval, concejala delegada del organismo, don José Luis Valerina Gómez, concejala delegada de doble servicios, y concejala delegado de bienestar social y consumo. Doña Asmino, tínero, este vez, concejala delegada de verdad, concejala delegada de atiendas, patrimonios, y de cuentas, don Juan Alberto Fernández Pé, concejala delegada de deportes y cointios, de la recambio en manos de la válida, concejala delegada de interior, policía, tráfico, y seguridad ciudadana, concejala delegada de conocimiento y empleo. Doña Ministra García López, concejala delegada de participación y cultura, don José Alfredo Montesuel, concejala delegada de participación ciudadana, concejala delegada de medio ambiente, y don Enrique García Fernández, concejala delegada de turismo y festejos. Segundo, determinar el alcance y facultades para los partientes a las relaciones en los términos que a la definición se señalan. A. Las convertidas en los partidos de un día anterior de relaciones genéricas con los contenidos previstos en el artículo 12 del blog, perdón, de la revista económica principal, de cuyo ámbito regulativo a los facultades, a resolver y alcanza transmitidos que afecten a todos los que dan excluidas las baterías de carácter indelegable a las que hace referencia el artículo 21 de 1782 de abril, así como los señalados y separatados F, N, O y T relativas a el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el propósito general de la entidad aprobado a los 1.000 pagos en las cuentas en materia de confianza delegado por la autoridad y de discoledad de gastos dentro de los públicos que normalmente se establecen en la plaza de fundación del presupuesto, otras comunicaciones no comunitarias de tesoría, Administración de Recursos y otros eventos públicos, las contrataciones y confesiones de la clase, la aprobación de proyectos de obra y la adquisición de bienes y derechos. Tercero, de verdad en la Junta de Gobierno Local, la aprobación de los instrumentos de planeamiento, gestión comunística y proyectos de organización que no sean competencias dentro de los operativos de consumidad con las disposiciones legales vivientes, así como las correspondientes a las vivientes que obra mayores, edificación y nueva planta, antiguo, reforma estructural, etc., parcelaciones de fincas y las autorizaciones previas a la condición de licencias para los grupos populares sean un urbanizables y que resulten procedentes en aplicación de la normativa logística aplicada. Cuarto, disponer a los efectos de no comunicar en el normal funerio todos los servicios en caso del CAMPE, Consejo de Ofermedad, los contratos de helados, y a la Día podrá nombrar sus clientes sobre este dedicamiento a las competencias de conformidad con el dispuesto en el artículo 17 de la I-30-Balco-92-26 de noviembre, la Régime Judicial de las Administraciones Públicas y el Deportimiento de Administración Común. Quinto, disponer a la notificación de las principales subvenciones a los miembros, así como a los diferentes servicios y negociados municipales o los efectos oportunos. Y sexto, disponer igualmente la publicación de la práctica de la subvención en la orientación final del Tribado de Estudios y en el punto de un tiempo relativo a las primeras sesiones que se celebre en las bancas a 20 de junio de 2011. Siguiente punto, pendiente, 286-2011, determinación y composición de las comisiones informativas permanentes. Propuesta de acuerdo a la ecuartía al pleno de determinación y composición de las condiciones informativas permanentes. Teniendo en consideración la necesidad de determinar el número y la composición de las comisiones informativas permanentes, la vida cuenta de la reciente constitución corporativa respecto a las últimas elecciones locales celebradas en el día 22 de mayo de 2011, de conformidad con lo establecido en el ROC y en el reglamento orgánico municipal, así como en las instituciones legales vigentes en materia de la región local, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, disponer de la constitución de las comisiones informativas municipales de conformidad con la adopción que se recoge en la propuesta de acuerdo del presente acuerdo. Segundo, disponer de la adopción de las mismas acuerdas con la proporcionalidad elevada de la representación de los diferentes grupos políticos en el ayuntamiento pleno con uno total de miembros de cada comisión de ocho concejales distribuidos de la forma siguiente. Izquierda unida, tres concejales, Partido Popular dos concejales, Foro Asturias, perdón, Foro Ciudad de los dos concejales, Partido Socialista un concejal. Tercero, determinar la composición concreta de cada una de las comisiones informativas de conformidad con la designación puesta en el texto por cada uno de los grupos municipales conforme al siguiente detalle. Comisión de Educación y Cultura, por la Comisión de Educación y Cultura, por la Comisión de Arquílópez, Izquierda unida, concejal delegada, la Comisión de Arquílópez, Izquierda unida, en la Comisión de Arquílópez, Fernández, Depья unida, la Comunicaría Aatellón, con el Consejero del Terriente Unida, o con la Comunicaría Atenez, Con Juan Manuel Dot dreams, de la Comunicaría Atenez, y 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 el señor y consejo municipal para la producción de la accesibilidad y la identidad de obreras con los que la Gracias. 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 Y la infancia y la adolescencia, Bien, continuamos, estábamos con la Junta de Octavoces, Presidente, Titulado de la Día, con quien generalmente lo sustituye a los vocales, don José Luis Garri de Gómez, don Manuel Ángel Fernández Garán, don Jesús Pablo González Nuevo Quiñones y don Manuel Antonio López Tamarco. Y la mesa de contratación, Presidente, doña Ángela Rosa Reina de la Monobal y los vocales siguientes, José Luis Garri de Gómez de Ciudad de Unida, don Jesús Pablo González Nuevo Quiñones de Duque, don Manuel Ángel López Tamarco y don Manuel Ángel Aybalán, del Grupo Socialista. Quinto, sin perjuicio de la conjunta, sin acción de vocales, exigentes y miembros de los órganos complementarios y principales objetivos a la presencia de acuerdo, cuando por razones de ausencia, vacantes o enfermedad, se imposibilite la existencia de algunos organismos, podrán ser estos sustituidos por parte de otro miembro del grupo municipal al que pertenecieron. La salión 24 de junio de junio. Bien, votos a favor. Ocho izquierdo a unido. Votos en contra. Seis partido popular. Ascensiones. Ah, perdón. Y tres del PSOE. Vale. Nueve. Ascensiones. Cuatro. En el que el punto queda rechazado por nueve, ocho votos a favor de la Unida, nueve votos en contra, seis del PSOE y tres del PSOE y cuatro ascensiones de FAP. Gracias. 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 ¿Quiere tomar tu palabra? Señor Miguel. Bueno, ahora que se me da cuenta de la unida. Ese ha sido que se me da cuenta de la unida. ¿Quieres tomar tu palabra? ¿Dónde? No, o lo que pido se tramite ahora en la enmienda de ese tanto racioso que hay que ser de los partidos populares. Gracias. 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 Los cambios se refieren a los comités de seguridad y higiene, el comité de seguimiento de la concesión del servicio de agua a la domicilio y la comisión contra la violencia de género, en el cual se había tres concejales de izquierda a unidad en el primero, tres concejales de izquierda a unidad en el segundo y cuatro concejales de izquierda a unidad en el tercero. Y hemos propuesto que se mantenga el concejales de izquierda a unidad, pero después en cada una de las sociedades se producir diversos concejales dentro de los grupos. ¿En dónde están los servicios de agua? En el seguridad y higiene, en el que estaría la propuesta José Alfredo Montes Suárez de izquierda a unidad, Rosa María Blanco González de FAC y Esther Zápico Fernández del Partido Popular. En el comité de seguimiento de la concesión del servicio de agua a la domicilio, Ángela Ballina de la Novada de izquierda a unidad, don Ramón Cesario Álvarez del Partido Popular y doña María Jesús Rosel Cantún del Partido Socialista. Y en la comisión contra la violencia de género, doña Yasmina Triguero Estévez, Izquierda Unida, doña Esther Zápico Fernández del Partido Popular, doña María Rosario Blanco González del FAC y doña Manuel Ángel Fernández de Adán del Partido Socialista. Yo voy a hacer un receso porque quiero asesorarme legalmente porque la comisión de seguimiento de la concesión del agua, según el contrato, a nombre del alcalde. Pues entonces no hay comisión. Pues entonces no hay comisión. Yo voy a hacer un receso porque voy asesorarme legalmente porque esto viene asegurado por el contrato. Si no hay contrato, no hay comisión. Vamos a hacer un receso. vamos a ver en lo que respecta a la comisión de seguimiento la concesión del agua y la comisión están los ciegos no en el contrato y la comisión y los ciegos están plenamente en vigor lo que no está en vigor es el contrato y los ciegos ponen muy claro quién forma parte de esa comisión ¿se lo quiere leer por favor? Sí, comisión de control y seguimiento esto está en anteo de condiciones técnicas una vez adjudicado el contrato de condición se constituirá una comisión de control y seguimiento del servicio pero me adjudicó por favor una vez adjudicado el contrato la comisión de control y seguimiento del servicio estará compuesto como mismo por los siguientes miembros el alcalde persona que lo sustituya por delegación quien tendrá voz de calidad como presidente segundo concejal delegado de infraestructura y servicios tercero concejal delegado de hacienda cuarto concejal delegado de medio ambiente quinto dos técnicos municipales destinados por alcalde sexto responsable del servicio nombrado por la empresa adjudicataria que tendrá voz pero no voto como secretario de comisión con voces y voto al programa de diccionario la secretaría municipal por lo tanto es también tanto se considera que se considera que este momento se está en vigor adjudicado al contrato el contrato está adjudicado lo único que está pendiente es la formalización del contrato recordarán que en un pleno el ambiente se adjudica no, no, no está cobrando hay una publicación de contrato realizada por órgano competente que es el pleno lo que está pendiente que firma es el contrato pero la adjudicación está realizada todos los que han de recordar que es el género ¿no? se me... un momento respecto a la comisión contra la violencia de género hay que mirar primero no está claro que puede ser esta composición el acta de la sección constitucional al ser una comisión promovida por delegación de gobierno ellos han marcado más o menos las personas de esa comisión como comprenderán son datos muy privados y muy dedicados los que ahí se tratan y aparte de estar la guardia civil etcétera pensé ustedes cuenta que dejaban hasta el delegado de servicios sociales que es responsable de ello entonces hay que mirar el acta constitutiva y en lo que respecta al comité de seguridad y higiene y trabajo pues yo me imagino que es lo mismo porque fíjense ustedes hasta donde llega que dejan fuera al concejal de interior que es el responsable entonces habrá que mirar también si eso puede ser yo pido un receso de cinco minutos para reconsiderar la situación a la lista de los datos nos vemos